Saludos al chino, ahí se vato, ahí se vato. Quiero mandarle saludos a todos mis amigos de los juegos de Tokio los muy bastionos que ganaron todos mis amigos, casi todos papilas mías. Quiero mandarle saludos a tu cuca chiquita, tu cuca chiquita que jugó allá. También mandarle saludos a tu totico chichinga, tu totico chichinga, que salió gimnasia, queso, huevo. También para mi chiquito está chulo, mi chiquito está chulo. También a Ke Mo Hon, Ke Mo Hon, ese fue uno de los ganadores. También tu chola está calla, tu chola está calla, esa fue de la buena. Sai chi chong, sai chi chong. También mandarle saludos a tu cuca está mal, tu cuca está mal. Chola, ese amigo, mi chiquito, me chupa la chola. Ese me chupa la chola. Ese le dio montar para atrás, que eso le dio morar para atrás, para atrás, que es muy bueno. También tuñe mata mola. Tuñe mata mola. Ese le lo guardo también. También a la familia Hon, que ganaron muchísimo. Ake Mo Hon, y tu mo Hon, y Cañe Mung. Ese amigo mío, Tolito, platicaron conmigo también. Quiero mandarle saludos también a tuñe mata. Tuñe mata, que salió muchos motales para atrás. También mandarle saludos a Johnny Chinga. Johnny Chinga. Ese fue buenísimo. Ese hablaba para atrás y para delante. También a Gau, mi amigo. A Taka Gau. A Taka Gau. Le lo bueno, majole, majole. Y ta, ta compu. Fárselo y bueno. Ta compu. Buen acceso ta compu. También quiero mandarle saludos a tu tata chula. Tu tata chula. Esa muchacha bailó en el tubo buenísimo. Tu tata chula. También me pica la punta. Me pica la punta. Ese buenísimo a esa muchacha. mandarle saludos también a Te Chingo con todo. Te Chingo con todo a esa muchacha. Si fue buena, hablando de gimnasia olímpica. Muy buena. Te chula con todo. También tu moco con moco. Tu moco sin moco. Tu moco sin moco. Tu moco sin moco. También a Mechupa tu cuca. Mechupa tu cuca. Esa fue guanísima. Tu moco sin moco. También te saca tu cuca. También a esa buena encalate. Te saca tu cuca. Guanísima. Ahí se va todo. También a buscar a Nabucu en Turaja. Nabucu en Turaja. Esa muchacha fue la que tiró algo para allá. Que ganó también. Toda mi familia que están allá también. A Cago Sentado. A mi amigo. Cago Sentado. Ese amigo mío lucha libre. Que ganó lucha libre. También tu culo Takao. Tu culo Takao. Ese mío. Mi personaje ese. También mandarle saludos a Atakao. Atakao. Ese muchacho fue de los buenos. También a Takao. Uuuu. Takao. Buenísimo. Buenísimo. También tú puedes mandarle saludos. Tu culito a Botayama. Tu culito a Botayama. Ese fue lo bueno que allá pelearon. Así que le mando saludos a todos. Que ganaron todos mis amigos allá en los Juegos Olímpicos. Takao los me bastionos. Más buenos que a Takao. Se le pide con ustedes. Ahí se va todo. 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 Ahí se va todo, ahí te salen. Gracias por ver el video.